Le digo, señora, ¿puedo hacer algo? Porque ella no se movía. Le digo, ¿puedo hacer algo por usted? Sí, no, 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 no. Le digo, entonces, por favor, salga porque yo me tengo que cambiar. Sí, 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 sigue. Y se atracó temblando y me dio un ramo de flores. Y le dice, perdónenme, no le voy a robar mucho tiempo, pero esta historia se la tengo que contar. Yo me casé hace 30 años. Le dijo la señora. Yo me casé hace 30 años y enseguida tuvo un hijo. No sé si a los dos meses o a los nueve meses, pero tuvo un hijo. Y cuando mi hijo tenía cinco meses, mi marido me abandonó y se fue con mi hijo al oeste. Y nunca tuve contacto, no era posible tampoco. Ni teléfono, ni por escrito, nada. Todas las noches encendía una... ¿Lleamos? ¿La vela? Sí, una vela. Con el expresando al deseo de algún día poder ver de nuevo a mi hijo, que se lo vi la última vez cuando tenía cinco meses. Dice, imagínense, ayer a las nueve de la noche sonó el timbre en mi departamento, y había un joven que me dijo que era mi hijo. Una historia bárbara, y dice, y no se puede imaginar la alegría, estuvimos hasta las cinco de la mañana, naturalmente, y pensamos, ¿cómo vamos a celebrar nuestra reunión? Y pensamos, la mejor forma de celebrar nuestra reunión es venir a este concierto con la Filharmonica de Berlín, que nunca habíamos oído en vivo y con usted. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!